este brindis con malta y café, va por Argentina por esa desgracia del metro que han tenido hace poco les ofrezco a mis amigos, a los familiares estas flores y estas otras y esta, mi corazón podía cantarles mi buenos aires querido pero esta es una zarzuela de la madre patria que muchas veces habéis escuchado ahí en buenos aires y en otras partes de Argentina por tanto os ofrezco esta zarzuela mis condolencias y abrazos para aquellos que han supervivido y que tengan ánimo para seguir adelante nosotros, aquí en mi pueblo, aquí donde estoy yo por 10 minutos me libré de un accidente también de los mismos muertos, poco más o menos, 49 creo que eran también del metro y también se dice que, bueno no voy a decir nada más esta zarzuela de canta mendigo errante va para Argentina para los argentinos y especialmente para los familiares que han sufrido ese accidente va por vosotros cantar cantar que no 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 Mi patria volverá a ver, Argentina ve, mis amores, patria querida. Llenan de luz tus canciones, mi triste vida, vida de inquieto y eterno andor, que alegra solo con tu cantor. Canta, vagabundo, tu miseria es por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu amor está. Canta, vagabundo, tu miseria es por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu santo cariño está. Es caminar siempre durante mi triste sino, sin encontrar un descanso en mi camino. Canta, hombre perdida, nunca he de hallar, unido amante donde cantai. Canta, vagabundo, tu miseria es por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu amor está. Canta, vagabundo, tu miseria es por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu amor está. Que en paz descanse. Besos y abrazos. Mis condolencias. Mis condolencias. Mis condolencias. Mis condolencias. Mis condolencias. Unidote. Gracias por ver el video.